Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de Ear Training 3. En este curso de entrenamiento auditivo vamos a aprender a identificar con el oído los arpegios y los arpegios con tensiones. Y por el lado de los acordes vamos a aprender a identificar con el oído las cuatridadas con inversiones ya sea en Drop 2 o en Drop 3. Y vamos a continuar con el dictado melódico y el dictado de progresiones armónicas. La meta de este curso es que pueden escuchar cualquier canción y pueden sacar con el oído que progresión armónica está sonando y que escala está utilizando la melodía. Ya saben, si quieren convertirse en músicos de verdad, tienen que tener el oído entrenado a ese nivel. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entrenadanielfloresmusic.net